A su llegada a Monterrey después del triunfo ante el Maratón de Honduras en partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el técnico de rayados Víctor Manuel Bucetich dice estar contento por el caminar del equipo. Sabemos que se puede perder en cualquier momento, así como la competencia está hecha para ganar, perder o empatar, creo que se puede perder en cualquier momento y bueno, siempre eso va a depender de lo que hagamos. Sí, es un partido muy fuerte, pero también con la misma confianza que se tiene para enfrentar al equipo. Bueno, hay que ver, ¿no? A ver si es un clásico. Sí, es factible, hay gol en ambos equipos y por ese lado creo que trabajaremos en ese deseo de hacer daño, ¿no? A nosotros daño y le dicen eso. Se puede visualizar. También es un partido donde se requiere de la maturación, de la entrega total, donde el manejo de la pelota es una negra. Ya lo venimos demostrando, ¿no? No nada más con estos dos partidos. Creo que tanto con Toluca como contra América también se hablaba de ese panorama. Hoy día vamos cruzando esa barrera y como se va cruzando creo que lo vamos haciendo bien. Gracias. 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 Gracias.